¡Hola! ¿Qué tal están? Pues si te lo pediste, esas fueron algunas de las noticias más destacadas aquí en Boco Boco, en BocTV. ¡Jaymin Do! ¡Jaymin Do! ¡Jaymin Do! ¡Jaymin Do! Hablar de este rapero suscita mucho interés por parte de los amantes del hip-hop guineano. Después de una larga y muy sonora trayectoria musical llena de éxitos, no es un secreto que la última etapa de Jaymin ha estado envuelta en un aura de misterio y malas noticias, lo cual desencadenó una serie de sucesos que le alejaron de la música y de todos los factores mediáticos, por lo que el misterio y los rumores estaban al servicio de teorías. Después de años sin dejarse ver y sin apenas aparecer en publicaciones, Jaymin se ha dejado ver junto a un fan suyo en una estación de tranvía en territorio español. Emocionante imagen entre Matt y Jaymin. ¡Hola a todos! ¡Soy Jaymin! Como uno de los raperos más destacados en la historia de Guinea Ecuatorial, es considerado por muchos como el mejor y el máximo exponente de Rap on the Ground en todo el plano musical. Según fuentes, desde hace meses atrás, el cantante y ex miembro del extinguido grupo musical West Barna se encuentra en el reino de España para seguir con su proceso de recuperación debido a los problemas de salud que en los últimos años ha afectado al cantante. Una información cuya veracidad adquiere firmeza, tras hacerse viral una foto en las redes sociales donde aparecía el autor de Ser Hijo de Tal, Espejito Espejito, entre otros it's. ¡Espejito! ¡Espejito! Acompañado por un aficionado quien le reconoció y quiso inmortalizar el momento haciéndose una instantánea que, sin lugar a duda, será muy especial para él. Hace más de un año después que el de Hola Malabo lanzaba al mercado su último trabajo musical. Un sencillo musical donde colaboró con otros artistas de renombre dentro del panorama musical del país, como Narkelipana, Kiko B y Chicho. Titulado Pull Up, una colaboración en la que fue el rapero más criticado por el bajo nivel que tenía en comparación a lo que tenía acostumbrado a su público. Se paralizan entre ellos mismos, quieren verme caído como ellos mismos, como ellos mismos. La idea principal del disco era la de reivindicar el gremio de raperos Hall School de Guinea Ecuatorial, en una época donde la nueva escuela compuesta de destacados artistas acaparaban todos los focos de atención. Una información publicada por Melamonía Urbana y G. Parece que comienza a llegar buenos tiempos para Jamie y los suyos, por lo cual nos alegramos bastante y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y mucha suerte en su nueva etapa. Lucas Escalara asiste a la gala de Miss Universo en Nigeria. Se ha celebrado la gala final de Miss Universo Nigeria 2023 el pasado 10 de septiembre en Nigeria, donde ha asistido el diseñador Lucas Ingema Escalara a la invitación del legendario diseñador tigeriano Frank Ozodi. Miss Imo, Michelle Izue, fue semifinalista y ganadora del top en Miss Mundo 2017 y en esta ocasión fue elegida como la ganadora Miss Universo Nigeria 2023. Cuenta con un máster en la administración de negocios de la prestigiosa Universidad de Lagos Business Court. Según ha publicado en sus redes sociales Lucas Escalara, su primer interés con este certamen fue a los 11 años tras su mudanza a Nigeria, donde estuvo 8 años. Llegó a enamorarse del cine y la cultura del país. Tras vivir esas experiencias, se inspiró a ser actor y escritor. En 1996, tras ver una película de Regina Asaki, se enamoró de su rostro y comenzó una investigación hacia su persona. Tras ese proceso, descubrió que fue la Miss Belleta Nigeria en 1989 y desde entonces fue cuando tuvo conocimiento de los certámenes internacionales. En 2001, cuando la modelo Abani Darego fue coronada Miss Mundo 2001, marcando la historia como la primera africana negra en ganar Miss Mundo. Le llamó aún más la atención los certámenes de belleza y tuvo este gran sueño para su país Guinea Ecuatorial. En 2001, empezó a investigar cómo Nigeria comenzó ese certamen. Cuando Abani Darego ganó, fue entonces cuando Lucas Escalada descubrió a Frank Ozodi como diseñador e instructor de la Miss Mundo 2021. Pasó años siguiendo los trabajos de Frank Ozodi por la tele y revistas, pero jamás se había imaginado estar en su presencia, mucho menos que fuera a ser su mentor y amigo. Cuando Lucas comenzó con el proyecto de Mujer Ideal en 2015, Frank Ozodi había sido uno de sus primeros invitados, pero por factor de agenda no pudo asistir hasta que gracias a la mutua colaboración de su persona y la organización de Miss Guinea, pudieron invitar a este diseñador legendario como jurado y diseñador de Miss Guinea Ecuatorial 2016, en una extensa nota publicada el diseñador en su Instagram. Inusual, durante una batalla un bailarín se rompe una botella en la cabeza. ¿Quieres saber más sobre esa historia? Quédate con nosotros, porque afortunadamente esa historia no tuvo un final trágico. Guerra abierta entre Paul Puma y Gran Matías, así lo han expresado estos dos artistas en las redes sociales. Parece que la relación de esos dos no está pasando por un buen momento. En la lista del top semanal entra el patrón con lo nuevo que tiene. Nada ha cambiado, así que hoy sabemos en qué puesto entra el patrón. Buenos días y bienvenidos un sábado más aquí a Boco Boco, a Vogue TV. Recordad que esta sección para todo lo que necesitéis, tenéis ahí nuestro número de teléfono y también nuestro Instagram. Ya sabéis, para todo lo que necesitéis. Una vez acabado el programa, podéis seguirnos también, podéis volver a reproducirnos en nuestro canal de YouTube, donde estamos 24 sobre 24. Esta semana tenemos, la verdad, una escaleta bastante morbosa hasta cierto punto. Yo creo que hoy el morbo de este sábado lo ponen Paul Puma y Gran Matías, creo. No, aparte que también tenemos, tenemos otras noticias bastante chulas. Vuelve el rey de Vargas. Perdona, me he equivocado, sí. Hoy tenemos actualidad, tenemos actualización sobre el rey de Vargas. Ya sabéis, el concurso de freestyle que organiza DSB, DSB Company. Perdona, dame un segundo. Dame un segundo. Qué chulo, qué chulo. Un bailarín se pone a bailar, nunca mejor dicho, y del subidón coge una botella y se lo rompe en la cabeza. Hay que estar de adrenalina hasta el 100%. Pues esa ha sido la escena que se ha vivido esta semana, ese fin de semana, quiero decir, el fin de semana pasado, en buena esperanza. Y ha sido trending topic en las redes sociales, ¿vale? En lo que es el mundo del bail. Desde luego que sí. Tenemos entrevista con Fiston Boy. Desde que lanzó Carolina junto a su amor, pues esta semana tenemos una entrevista con él y vamos a hablar, vamos a hablar sobre todo lo que ha sido ese último trabajo de Fiston Boy. Así que, poco más. Poco más y arrancamos. Nada, titulares. Dani MC lanza un nuevo trabajo y lo ha hecho junto a John Biggie y Mr. Bates Solo. Os voy a presentar el que para mí, ya aviso, será el futuro mejor rapero batense de aquí a un año. Este chaval estará en boca de todos. Muchachos que os vengo a presentar viene a ser el mejor rapero de bata de aquí a final de año. Y el año que viene, viene a conquistar Guiné entero. Os presento a Dani MC. Dani MC, un rapero que irrumpió con una proyección ambiciosa. Vuelve a ser noticia por el lanzamiento de su nuevo proyecto. Dani MC se inició en la música en el 2015 y desde entonces no ha parado de trabajar ni de presentar canciones para todo el público amante del rap, trap, entre otros. De aportar a la música genial algo más. No estoy en contra de lo que afirman. Si no, ¿cuánto tiempo eso va a durar? Dicen cosas en la boca que nunca cumplen. Solo están para cegarnos, no lo dures. Hace un par de meses, el cantante lanzaba su primer álbum que tiene por título Ceremonia. Este álbum se encuentra disponible en varias plataformas. También fue miembro de varios grupos musicales como Privacity Life y WBM, West Black Music. Hoy por hoy, no pertenece a ningún grupo. Podría considerarse un artista solitario, pero se encuentra trabajando con la plataforma Equaceler, donde se ha estado desenvolviendo en el trap, presentando temas basados en las vivencias sociales. El cantante ha tenido colaboración con algunos artistas como Fenix Boy, Levi Sirius y muchos otros. Hoy Dani en sí es noticia porque hace un par de días lanzaba un nuevo sencillo titulado La Realidad. Un proyecto en el que podemos escucharle colaborando con John Biggie y Mr. Brad Pesone. La canción ya se encuentra disponible para todos en todas las plataformas digitales y en las redes sociales. Si es que así otros lo ven, nos queda mucho por hacer. Hay ciegos que empiezan a ver. Tiene que ser seguro que es bastante chulo. Y atención a este nuevo trabajo de Dani MC. John Biggie y Mr. Batesono. Recordad que Mr. Batesono es un rapero que no le pone muchas barreras a la hora de expresarse, a la hora de escribir. Así que seguro que ahí tiene que haber bastante cosas que nos gustan. Nosotros que sabemos aquello del buen rap. Seguro, seguro. Esta semana nos hemos centrado con Maxi Mitogo, una de las caras más representativas de lo que es el Malabo Music Festival. Este mes se ha llevado a cabo este festival en Evinaion. Y nosotros hemos estado con este rapero que nos trae una cóndica sobre lo que ha sido este festival en Evinaion. El Malabo Music Festival es un evento organizado para citas culturales y artísticas. Con el fin de exponer obras, dar oportunidad a artistas que quieren mostrar al público sus trabajos. Hola, me llamo Max Mitogo y soy un miembro de la organización del festival veraniego Evinaion 2023. Este evento se ha celebrado en Evinaion el pasado 16 de septiembre, donde Maxi Mitogo, uno de los organizadores de este festival, nos ha desarrollado algunos detalles de lo que fue el festival en dicha provincia. El festival veraniego que se hizo en Evinaion fue una iniciativa de la AGE. La AGE es una asociación de jóvenes de Evinaion, donde tuvimos esa iniciativa o tuvieron la iniciativa de organizar un festival en dicho poblado. Este festival es una iniciativa de la AGE, Asociación de Jóvenes de Evinaion, un evento que se prevé realizar el siguiente año. El Malabo Music Festival ha contado con variedades de actividades como donaciones en diferentes zonas y localidades, fútbol, charlas y algunos talleres. También han contado con algunos artistas como Katrina Mouet, Achana, Cari Jay, entre otros. Sí, para el año que viene se va a hacer más otro festival, ya que aparte del festival también este año hicimos donaciones a lo que se suele llamar las capas más vulnerables. Hicimos donaciones en Taguete, en Vicurga y en Misión San José. Entonces, como es una asociación de jóvenes, tuvimos esa iniciativa de ayudar a los más necesitados. Así también hicimos lo que es un campeonato de fútbol en honor al festival en sí. En ese festival también tuvimos juegos, charlas, talleres. Tuvimos casi tres o cuatro de los mejores artistas del país, como Katrina. La asociación Aje es una asociación recién aperturada compuesta por Pedro Marcial, Vike Yang, Sonei y Kuki. Bueno, la asociación es un grupo de jóvenes que realmente es una asociación reciente, se acaba de aperturar. Tenemos ahí a gente como Luis Bonifacio, tenemos a Pedro Marcial, a Vike Yang y otros compañeros más, como Soleil, que son los que han podido hacer posible eso. Y sin olvidar a Kuki también, que es uno de nuestros altos cargos mayores que nos ayudan con esta asociación. El objetivo de esta asociación es brindar ayuda y apoyo a los más necesitados y a diferentes personas que la componen. La asociación se encarga de ayudar a los necesitados, gente del grupo. Si alguien tiene una idea, se le puede ayudar a desarrollar esa idea. Y lo que es más importante, tenemos esa unión entre jóvenes para ayudarnos mutuamente. Para la segunda edición del festival esperan poder superarse, llegar a otras provincias y a lugares muchos más extensos, realizando donaciones. Bueno, para la segunda edición habrán más cosas. ¿Por qué? Porque prácticamente el inicio solo es un inicio y en el inicio pueden haber errores que se va a buscar para que no puedan pasar en la próxima edición. Esta vez ha sido un festival que duró una semana. Ha sido un festival de una semana, de lunes a domingo. Quizás para el año que viene sea de dos semanas, dependiendo del presupuesto prácticamente. Informa a todos los jóvenes de Vinayon que quieran formar parte de esta asociación que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera apoyar de manera incondicional a personas con escasos recursos. Es esto simplemente. Si quieres unirte a nosotros, eres joven de Vinayon. La gente tiene las puertas abiertas. Maxi Mitogo nos habla sobre el festival que se llevó a cabo en Vinayon el pasado 16 de septiembre, organizado por AJE, con el fin de brindar apoyo a diferentes personas. Tenemos, hay, bueno, en las diferentes ciudades siempre hay gente. Nosotros, yo soy uno de los que está aquí con otros, en Vinayon hay otros ahí, en Bata también. Ahí han estado artistas como Katrina Moez y Atchana, entre muchos otros más por citar, solamente hay algunos. Javier Nguema nos presenta su nuevo álbum. No es un artista muy conocido, pero se ha sentado frente a nuestras cámaras para presentarnos su nuevo trabajo. Javier Nguema. Yo soy Juan Javier Nguema Ondoza. Utilizo el nombre artístico como Ondoza. Juan Javier Nguema Nguema Ondoza, artísticamente conocido como Ondoza, trae el lanzamiento de su primer proyecto, Monombo Moe, que significa Hago Cosas Malas. La canción se titula, que quiere decir en español traduciendo, significa que yo hago malas cosas o actúo mal con gente en el entorno donde vivo o trabajo, pero olvidándome de que todo es vanidad en la vida, que olvidándose que me voy a morir sigo actuando mal, básicamente ese es el mensaje de la canción. Con este tema quiere exponer sobre el maltrato que se da al prójimo en ámbitos diferentes y de lo vanidoso que puede ser la vida debido a las acciones de cada persona. Como género musical se centra en la música gospel al ritmo del du. Aconseja a todo su público tratar de evitar hacer el mal y poner en práctica el mensaje de Dios. Vale, el género musical en torno a la música, porque yo dije que cuando tengo que cantar yo tengo que cantarle a Dios. Se trata de una versión gospel, entonces por ahí quiero direccionar, pero si se trata el género musical está en un modo Zuck, que es el modelo del ritmo que estoy utilizando para como cantar. El 15 de octubre se lanzará este álbum en todas las plataformas digitales, para que todo el público amante de la música gospel pueda disfrutar de ella. Bueno, ya hay fecha de lanzamiento, el próximo mes se va a lanzar para el día, por ahí, día 15. YouTube en principio, en Instagram, porque todos los canales, prefiero, me gustaría que se proyecte en todos los canales, ya sea los que llaman multimedia o redes sociales normales, como YouTube, como Instagram. Uno de sus objetivos con respecto a su carrera musical es mostrarse más al público, realizando conciertos, presentando más temas musicales y seguir trabajando cada vez más para captar la atención de todos los oyentes con el mensaje de Dios. Como artista gospel, ¿qué mensaje le daría a la población? Es que primero, de manera general, a todos los que escuchan la música, porque la música es general, es un mensaje que todos entienden, es un idioma que todos entienden. La música, o sea que no tiene limitación. Puedes no escuchar qué dice el artista, pero la música te guía. De hecho, verá que hay gente que baila la música sin entender realmente qué dice. Entonces, el mensaje que yo enviaría a la población que va a seguirnos, va a seguirme cantando, es que los temas musicales y mucho más gospel, hay que escuchar, hay que escuchar qué dice y de una manera muy especial intentar no hacer mal, hablando justamente de este canto, intentar no hacer mal a los demás, intentar no hacer mal a los demás, sino más bien hacer lo que se debe hacer, porque es lo que dice Dios. Este es el mensaje que yo enviaría a la gente, que nos pueda seguir, que me vaya a seguir. Y también hay trabajos que están esperando ahora en el estudio, hay otros trabajos que hay que lanzar, entonces hay que llegar al público, usuario, porque es el público, tú cantas para el público. Puedes decir que estamos cantando, yo estoy cantando para Dios, pero realmente Dios me escucha, pero quien me escucha más aquí en el mundo, los humanos me escuchan. Finalmente dejó caer estas palabras de gratitud para todos los televidentes. Primero agradecerles a ustedes por haber llegado aquí para hacer esta entrevista y decirles que vamos a seguir trabajando, esperamos que lleguemos al público objeto y que podamos gustarle al público, porque de eso se trata. Ese es el mensaje y ese deseo que tengo para con esa música. Muchas gracias. Princesa Demetria lo ha conseguido y decimos, ¿por qué no sumar más, más y más a esa lista de artistas que triunfen con el gospel? ¿Por qué no? Claro que el gospel tiene que encontrar algún lugar hegemónico dentro de lo que es la industria general, industria, apoyámoslo de alguna forma, dentro de todo lo que es el consumo general de la música, la popularidad. ¿Por qué no? Malabo no será la ciudad de las estrellas, o sí, o sí, no sé. Sí, nos hemos sentado con Mr. Breezy, que es un artista que sale de Batta, y nos ha presentado también su proyecto. Mr. Breezy es un joven cantante que se sienta frente a las cámaras de Boco Boco para presentarnos su álbum, Buen Camino. Yo vi día 9, es que, hey, Lana, te hablan Mr. Breezy. Estoy aquí hoy, es para informar que el día 30 de presente mes voy a publicar mi álbum. Este álbum está compuesto por diferentes ritmos musicales. Vale, en el álbum hay varias, ¿cómo decirlo? Hay diferentes estilos dentro. Hay un poquito de afro, hay un poquito de masacrando, hay mucho de afro macos adentro. El álbum, ¿cómo decirlo? Lo he compuesto en diferentes países. En plan, he ido cogiendo en cada sitio algo. En cada país he ido cogiendo algún estilo un poco diferente para el álbum. Comenzó su carrera musical en el 2012. Desde su niñez siempre ha mostrado una gran pasión por hacer música. Y a día de hoy, tras la inspiración de sus familiares y la iglesia a la que iba, le han ayudado bastante a la hora de componer sus canciones. He empezado a hacer música desde el 2012. Yo, desde que soy chaval, en casa, pues sí que la mayoría de la gente en casa canta. En la iglesia siempre he sido corista también en la iglesia. Bata era corista en la iglesia, siempre. Mi madre me llevaba en la iglesia. Ella también cantaba en la iglesia y todo esto. Desde el 2012 estoy solo, cantando, trabajando solo desde el 2012. Con respecto a este álbum, dos de las canciones que la componen ya fueron lanzadas en sus redes sociales. Con cada una de las canciones busca transmitir un mensaje. El álbum lleva siete canciones. Siete canciones en álbum. Ya lancé dos canciones de álbum. Esa es la canción que se titula Ango. Un estilo un poco tradicional de Maile, la sacando. Ya la canción ya está en todas partes, en las redes, en la tele, en todas partes. La otra canción se titula Money, I get plenty of money. También ya lo lanzó, solo que el video aún no ha salido. Considera su música diferente porque asegura que marca una canción diferente con respecto a los demás cantantes. Ya que tiene un estilo único y ritmo diferente. La diferencia es que yo he traído un estilo propio, diferente de todo lo que los demás hacen. Yo llamo mi estilo el afro, el afro, afro macosa. El afro macosa, así llamo mi estilo. Es un estilo un poco diferente. Vale, aquí en Guinea puede ser que nadie lo hace. No sé si la gente lo hace, pero nunca aún lo he escuchado hasta ahora. Mr. Brizzy ha estado fuera del país, trabajando en algunas canciones. Pero por motivos académicos, no tuvo la dicha de lanzar ninguna de esas canciones. Se limitó a dar alguna que otra actuación. Hay canciones de álbum que hablan, que dan consejo. Hay canciones como la canción de Asocié, es una canción de amor y todo esto. Las canciones que hizo en Gana, las he vuelto a repetir aquí y está en álbum. Algunas canciones que hizo ahí, pero nunca he lanzado porque estaba muy concentrado. Gracias a ustedes en los estudios. El álbum completo se lanzará en un par de días, el 30 de septiembre, para que todos los amantes de la música puedan disfrutar de ella y darle amor a su faceta como artista. Por completo, con todas las músicas el día 30 de este mes. Vale, ya soy Mr. Brizzy. Espero vuestro apoyo, que me apoyáis, tal y como también lo estoy haciendo con vosotros. Y espero que me ayudáis también. El álbum sale el día 30. Ayudarme a apoyar con amor y todo, para que las cosas puedan fluir y salir bien. Os contábamos una historia bastante curiosa. El pasado fin de semana, durante una competición, porque los jóvenes se suelen reunir de vez en cuando en las plazas, y ese ha sido el caso. En la plaza de Buena Esperanza se han unido ciertos jóvenes para bailar. Porque había una buena competición entre Willy y un bailarín de Non-Stop, Jimmy. Bueno, dicen que es ex bailarín. No nos lo ha confirmado todavía. Entonces, ¿es ex bailarín? ¿Seguro? Ok. Vale, de acuerdo. Bueno, y un ex bailarín de Non-Stop. Y supongo que con el subidón, Willy bailando, ha cogido una botella de cristal, tal cual. Una botella de cristal, bailando, se lo ha roto en la cabeza. Esta historia, que es tremenda, que a muchos puede sorprender, hemos querido escucharla de la boca del propio bailarín. Hemos estado con Willy, que nos lo cuenta mejor. Afortunadamente, todo ha salido bastante bien. Ha sido un momento con una anécdota, ¿vale? No ha pasado de ser una anécdota. Así que hemos estado con Willy. El clima es un baile que hay que expresar muchísima furia, muchísima rabia. Hay que sacar lo que uno tiene por dentro. Ahora, como he dicho a priori, que Jimmy y yo somos muy amigos. De antemano ya fuimos un trío. Jimmy, Tatiana de 10B actualmente y yo. Y, bueno, ¿qué venía a pasar ahora mismo? Después de tanto tiempo sin bailar junto, como amigos y colegas que somos, nosotros no habíamos decidido, pues, pasar una tarde. Es algo que queríamos hacer, algo cerrado, algo cerrado. Pero vino Robocris, el líder del grupo Spartan, y me pidió, mira, yo quiero organizar esto. Como él quería organizar una tarde de batallas, y dijo, quiere incrementar lo que es lo nuestro. Bueno, anteriormente, al principio nosotros no queríamos, porque no somos muy de bailar en plan para darle a la gente espectáculo gratis y todo esto, pero tuvimos que acudir solo para pasar la tarde. Y, como estaba diciendo, que el cram es un baile que hay que sacar demasiada rabia, furia, energía, y bien. De hecho, es lo que pasó en la batalla del domingo, del pasado domingo. Y, después de la batalla, como que cada uno estuvo sacando lo que es su conclusión. Bueno, en el caso de la botella, como le he respondido a muchísima gente, yo soy uno de los pocos bailarines que me encanta el riesgo, ¿vale? Me encanta el riesgo. Como he dicho, muchos ya me conocen como hombre fuego. Muy pocos son capaces de poder actuar con el fuego sin quemarse bien. De hecho, me encanta innovar, me encanta darle al público lo que no han visto, ¿vale? La gente baila, sí. Digamos que lanzan, todo el mundo baila lanzan, pero ¿qué es lo que ponen como nuevo lanzan? ¿Veis? Nosotros bailamos cram, otros que bailamos cram. Quise darle un toque, darle al público algo que impacte. Realmente es eso. Digo y repito, afortunadamente no ha pasado, no ha ido más allá. Digo una simple anécdota, porque podía haber sido bastante chulo. Y eso que al final Willy terminó perdiendo la batalla. No sé, no sé si ha sido un triunfo para él o haber conseguido quedar como el foco de la batalla, eso es algo bueno para él, no lo sé. No lo sé. DDS y Titans Web lanzan una nueva colaboración y lo ha llamado Anitta. Para estar por ti, no sé si la harías por mí. Después de todos los mensajes, llamadas en la madrugada, pensé que tú eras para siempre, pero terminamos en nada. Y no sé si valió la pena, lo sé. Tampoco le culpo a Cupido, pero a veces te echó de menos. No sé si os acordáis, la pasada semana del Mati estuvo aquí visitando esta casa, ese programa. Y nosotros aprovechamos también para preguntarle sobre el Rey de Vargas, el concurso de freestyle, Rey de Vargas. Bueno, Rey de Vargas viene dentro de poco, porque esta vez queremos hacerlo sí, a diferente, cada año vamos aprendiendo, ¿no? Cada año queremos dar lo mejor o sea de nosotros. Pero para el año que viene, queremos hacer que Rey de Vargas sea internacional y poder contar con artistas, digo, con freestylers internacionales para que puedan dar soporte y visibilidad a lo que es la Liga Nacional de Freestyle, que es Rey de Vargas. Ya van cuatro. Sí. Ya van cuatro. Cuatro semanas consecutivas y Gran Matías es noticia. Pero no por su nueva música, porque ha amenazado. También ha sido noticia por una buena causa, su actuación, una gran actuación. Hay que reconocerlo. Gran Matías dio una actuación excedente de las mejores en el MUNI Festival. Pero en esta ocasión, Gran Matías ha sido noticia casi siempre por polémicas. Y en esta ocasión, Gran Matías tiene la polémica con Paul Puma. ¿De qué va esto? Te hacemos una cómica. Me siento como el rey de la jungla, todos me llaman símbolo. ¿Cómo se entiende que tengan un trono si suenan y no ganan ni un puto gol? Gran Matías y Paul Puma se han cruzado unas acolarradas palabras en las redes sociales, en la que ambos dejaban claro sus impresiones sobre el otro. Así fue el acolarrado enfrentamiento entre Gran Matías y Paul Puma. El problema que tenéis es que creéis que podéis hablar de todo el mundo, pero cuando alguien por fin os dice una verdad, empezáis a llorar en las redes sociales. Hace meses, entraste en un directo de Music Express y hablaste de mí despreciándome con tono de chulo y diciendo que no se me conoce, que no canto nada y no soy nada sinmista, etc. Y ahora dices que yo sí busco fama. Gran Matías, si no se te conoce, tampoco es mentira. Yo he firmado autógrafos hasta estando en la cárcel. Tú ya eres hasta calvo y ningún chaval te reconoce como old school en línea ecuatorial. En fin, esta será la última historia que subiré, tratando la basura de carrera que llevas. Mayores, aprended a respetar y se os respetará. Nadie es más que nadie aquí. La juventud actual está logrando el triple de cosas que lograste y es hora de que lo reconozcáis. Gran Matías, otra vez. Luego dirán que yo soy quien busca fama con los supuestos mayores de este país. Alguien que es incapaz de hacer buena música por sí solo. Lo que pasa es que no me conocéis y sabéis el nivel de falto y respeto que tengo. ¿Tú puedes hablarme sin views? Sin mi estado no eres nada. A ver si te enteras de una vez. Dime. No trabajo. ¿Dónde voy a sacar dinero para comprar visitas? Dime un solo hit tuyo en solitario. Entre paréntesis, payaso. En España ya se hacen injertos, por si no lo sabías. Por cierto, postdata para Bombo Falla que en los comentarios en las redes sociales sobre la noticia de su pelea con Gitch y Blum comentaba lo siguiente. no a la violencia. No a la violencia. No sé si algunos lo entendéis. No lo sé. Sí. El tío que está ahí peleándose dice no a la violencia. Bueno. Oye, las cosas aquí están un poquito chulas. Están un poco chulas. Que conozco en parte, en parte que conozco y creo que esos dos artistas, tanto Gitch y Blum como Bombo Falla, a mí no me gusta el Drip, pero tienen un flow que a mí me encanta un montón. Lo reconozco, chicos. Si os ponéis frente al micrófono, me conquistáis. Me gusta. Un montón. Pero si os ponéis a chulear, me parece que generáis demasiada violencia tóxica, que no es buena. Pero bueno, aquí el caso está entre Gran Matías y Paul Puma. ¿Por qué se están peleando Gran Matías y Paul Puma? ¿Por qué? ¿Por qué Gran Matías me suena chulo? ¿Por qué? Es legítimo, puede formar parte de la personalidad. No es ningún delito ni tampoco está más ser chulo. Forma parte de la personalidad artística de Gran Matías en ese caso y a mí me parece totalmente legítimo. Pero bueno, esto nos emplaza a entrevistar a Gran Matías y este está cerrando esa promesa para todos ustedes. Esta semana trataremos de sentarnos frente a Gran Matías a ver si nos cuenta y nos aclara tantas cosas que hemos podido decir aquí en ese programa y que algunas hayan podido ser nos ciertas, que nos la desmienta o por lo menos que eche luz. ¿Sabes? Seguramente Gran Matías no es la favor la que más alumbra mentalmente entre los artistas, pero tampoco yo creo que sea la que menos alumbra. Así que nos sentaremos con Gran Matías la próxima semana para que nos aclare aquí un montón de cosas. Y con eso hacemos una pausa. Papá, papá, mira, el grifo. mamá, ponlo aquí. Papá, por favor, dame sus neumáticos. ¡Gracias! 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 Cuidar el medio ambiente nos da vida y buena salud. Y estos son algunos de los artistas que te presentamos esta semana para que les descubras que fuera, es bueno descubrir el diamante cuando es en mundo. Lo real y real. Es el tema lanzado por The We, un joven que vive en la ciudad de Bata. Su afición por la música empezó en el 2017. Lo mismo de siempre, la misma rutina, el peque solito en la esquina. Hace tiempo su madre no llega temprano a la hora de la salida. Ayer le llevó su amiga, hoy y su vecina. Lo que su madre no supo es que lo oculto salga a la luz algún día. Un día menos pensado, el peque cansado y emocionado. Quiso enseñar a su madre la nota del examen sobresaliente quitado. Porque hace tiempo estuvo estudiando. Marcos Esteban Edu, más conocido como Ginabri Edu. Tiene 22 años y es productor del sello La Realeza Next Generation. Lleva producción de música desde el 2020. Y hoy viene a presentarnos su trabajo al cual tituló Especiales. Que cuenta con la participación de Vicente Armini, La Balassi Boy, Young Boy y Sir Café. Que ya se encuentran disponibles en sus redes sociales. También anuncia que dentro de poco lanzará Llamada Perdida. El cual estará disponible en todas las plataformas digitales. Componente del grupo IG Rastas. Benji Ojama. Es un cantante y freestyler de la ciudad de Bata. Se desenvuelve en géneros como el rap, trap, drill y afrobeat. Actualmente está trabajando en la producción de un video musical. Que pronto estará disponible en sus redes sociales. Y hoy viene a presentarnos su tema Game of Love. Que ya pueden descargar en las plataformas digitales. A la gente le gusta perder, cuando estamos mal, le llamo a tu ser. Yo soy diferente. Ellos piensan en tu culo y a mí me gusta tu mente. Ellos viven en el pasado, nosotros vivimos el presente. Ya ni te pongo a mi estado, porque yo odio que comente. Tan solo you, I mean, necesito otra gente. Y me lo tomo con calma. Ella sí hace las dudas, pero en el fondo sé que ella me ama. Tiene miedo porque soy famoso, mami. Y si por ti yo ven uso la fama. Yo no soy capaz de odiarte, si lo que te dé, se lo dejé al cama. Julio Dólar. Todos sus amigos que me quieren die. Y de estos judas no puedo contar. Son pasoneres, te siguen por bienes. Y cuando no tienes, te van a dejar. Pasa su tiempo solo en criticar. Y toda su vida viven de mi pan. Parecen mujeres que cuando lo quieres, te niegan y crees que van a cambiar. Son pasoneres que suelen matar. Tiene 18 años y pertenece al nuevo sello Blanc Bendo Never Die. Se encuentra en la región continental. De momento solo cuenta con un trabajo, que es Judas. Dicho tema lo ha compuesto para referirse a los amigos falsos que no brindan apoyo en los momentos malos. El tema ya está disponible en sus redes sociales para que todo el público pueda disfrutar de ello y captar el mensaje del tema. Andrés Magno. Más conocido como Neyney Rastas. Es un joven productor de la ciudad de Bata y pertenece al grupo La Casa Real. Lleva un año en el panorama y ha colaborado con grupos como Betafog, Negros con Éxito y Mercado Negro Generation. Su deseo es abrirse paso en la industria musical y considera que está trabajando para conseguirlo. Viene a presentarnos Verano de Party. No, 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 ya date cuenta que yo solo confío en mi propio yo, no, no, ya date cuenta que yo solo confío en mi propio yo. Son fake, fake men, entre mil fakes, se ponen la prenda de buenos hermanos que muestran la cara de real fake. Me siento muy bien junto a mi Kylie, junto a mis big friends, me fijo en la gente de mi alrededor, ya sé con quiénes contar o no. Ya lo tengo claro, quiénes son mis menes, cuántos, cuántas, viene por mi name. Quien irá hasta Diles a sus getaway, en mi vida sé todo lo que quiero hacer ya. Que ya se encuentran disponibles en sus redes sociales. Voy tú. Comenzó a cantar en 2016 y hasta ahora ha colaborado con artistas como Lil Cesario y Si. Se desenvuelve en géneros como el rap y el afro rap. Viene a presentarnos su tema, que tituló Antes y Después, el cual ya se encuentra disponible en sus redes para que todo el público pueda disfrutar de ello. Este nega se sabe mover, one, two, ella me llama por teléfono diciendo, boy, two, ¿dónde estás que quiero verte hoy? En mi forza vas preguntando quién llama a estas horas, sí, man. Ya estamos ligando. Green, 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 boga, all man inside. No me cuentes lo que cuentas, ya trato mis asuntos. Calma el infierno, boy, two, para que quiero llegar. También es noticia a Backline que llega con Amapiano. Así suena. Lo mío, lo mío, cuántas veces he dicho que ya llega mi momento. Su man habla mucho y su chica bien me tiene contento. Háblame de mil, háblame de air, háblame de quinientos. No suena la piano en el flow, todo el mundo se vuelve al lento. Dame Josefina, dame Josefina. Esa chica se pone encima, ella se pone encima, ella me lo mima, ella me lo mima. Dame Josefina, dame Josefina. Dame Josefina, dame Josefina. Ese trabajo podemos encontrarlo en el canal de YouTube de la Crista Recordar, Amapain Amapiano. En el flow del deal, yo diría que es el artista del momento. Bombo Falla, llega con su nuevo trabajo. No sé, prefiero no dar el título que no suena bien. Bombo Falla. Yo, baby, ¿qué más estás buscando? Te dije que me estás gustando. Si otro man te pide que da tú, no te ves la chape, estamos hablando. Le he dicho a mí, si es que te flipo, ahora me están burlando. Dices que amorte conmigo y en el beef no eliges ningún bando. Creo que Dios me está probando. Like, ¿por qué eres así? Es cierto que ese delay ha sido polémica últimamente por sus peleas y por cosas como estas. Pero he de reconocer que me encanta, ¿vale? Me encanta. Yo no escucho música drill, creo que no lo escucharía. Pero si tuviese que escucharlo, estoy seguro que escucharía a Bombo Falla y a Gitchy. Seguro que los escucharía a ellos. No me quepa ninguna duda. Pues esta es una colaboración de Junior Vip, Twister BK, MCJ, Lil Cham, y lo han llamado Who We Go Remix. Se llama Lil Gochi y eso no es Netflix. Así ha llamado Lil Gochi, el título de la canción con la que se está lanzando. Y, por cierto, está de promoción por eso, hoy aquí en Bombo TV, recuerdaos que esto es Netflix. Ya os lo contábamos, tienen menos de 24 horas desde su lanzamiento. Y, por cierto, DDS y Tito Zue, se han vuelto a unir. Recordad que su riego para ser compliqués. Pues sí, se han vuelto a unir para regalarnos a Anita. Así de bien suena. Después de todos los mensajes, llamadas en la madrugada, pensé que tú eras para siempre, pero terminamos en nada. Y no sé si valió la pena, tampoco le culpo a Cupido. Mira, a veces te echo de menos y pienso en cómo hubiera sido. Por cierto, la próxima semana aquí tendremos una entrevista con DDS y Tito Zue. Son de esa colaboración. Así que prometido. Otra entrevista también que promete ser bastante interesante, que seguro que nos va a dejar muchísimos titulares, es la entrevista que vamos a mantener en la próxima semana aquí en Bombo TV con César Biggi. Así que con eso, pasamos al top semanal. Recordad que ahí tenéis este número de teléfono para interactuar con nosotros en todo lo que llevamos de programa y después del programa también, por qué no, podéis contactarnos ahí a este número de teléfono y podéis hacerlo también si os gusta, quien quiera, si gusta, a nuestro canal de Instagram. Ahí estamos. Boco, Boco, Dios mejor que uno. Ahí estamos. Y arrancamos nuestro top semanal, por saber, en nuestro top 5 tenemos a Paul Puma con su respuesta. Paul Puma. Fue la reacción de mis días. Can I Hold your body, take a risk for tonight I've been waiting for so long, the tree to ride Just give me the answer Ay, y'all, 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 dame un art expuesta Ay, y'all, dame un art expuesta Ay, y'all, dame un art expuesta Y ya dame la respuesta Love is pain, pain is love, I see Love is pain, it's again in my time, lo sé Estuviste en los momentos más duros No había cast, ni siquiera un curo Solos contra el mundo, like Bonnie and Clyde Te di un like, hablamos y acabamos, hi, right Lo eres todo para mí Y si lloras, eso me duele a mí Yo pensaba que los hombres no lloraban antes de conocerte Y te juro que viajas por trabajo y es que Ya quiero verte Si te dicen que te engaño, no les creas Si te dicen que te miento, no les veas Con Holanda, Mike Brady, tengo a mi baby Pondré un anillo en tu mano, like Brady Baby, baby, baby No tienes que estar preocupada de nada Yo te elegí entre todas las demás Y esta semana el top 4 lo ocupa Crazy Boy y Johnson Kila Con Emilia ¡Suscríbete! 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 Y así vamos conformando lo que es nuestra lista del top semanal con Carnage, que esta semana ocupa el tercer puesto con Wombones. Lo que hice atrás eso ya se pasó, al pasado hasta luego. Ya me llama buscándome que ya vaya, que duda de mí no sabe si doy la talla. Ella es simple pero por dentro es falla, falla. Baby es que cada día me dan ganas de besarte. Ella quiere que yo vaya y la haga pensar que es así. Vete escucha esos rumores que de amor no voy a morir. Ya pensé en cómo iba a seguir. Si es así no quiero seguir, pero quiero estar junto a ti. Si es así no quiero seguir. Pero quiero estar junto a ti. Se mueve como diosa. Ella, ella, ella es sabrosa. Quiere que la lleve una rosa. Con ese vestido se ve peligrosa. Baby, lo nuestro es otra cosa. Si para mi cama ella siempre posa. Real life, quiero que sea mi esposa. Imagina a nuestros hijos si quieres ser hermosa. Es que eres mi musa, musa y yo quiero verte. Me usa como le tienta la suerte. Pulsa pero no apriete. Esta canción ha sentado muy bien entre la redacción de este programa. No sé por qué motivo, pero ha sentado, ha aterrizado bastante bien, bastante bien. Así que enhorabuena a este artista que esta semana también voy a ocupar más el puesto 3. El puesto 3. Y así pasamos al puesto 2 donde tenemos a un patrón, a un grande. El patrón llega con Nada Cambiado. Recordad que recientemente el patrón anunciaba nuevo álbum. Y parte de su álbum está Nada Cambiado. Estoy hablando con bros que un de fondo dice que nada cambia, sigue vendido en la crema. Todavía no sale sin la suya con la misma gente, sigue habiendo problemas. Y es que me siento solo a mitad del equipo atrapado en el sistema. I'm a muy so fly, man, ahora ya entiendo por qué me tienen tema. Es como si nada sigue por la city, ya dos personas casi se ha cargado. Los bros que no puedes salir del país hasta que el caso no esté cerrado. Cajillos con la nueva case, si de entonces anda algo estresado. Yo sé que me están investigando un coche de secreta en la entrada apartado. La Fori Omi, por si acaso. Uno pa' calmar el estrés, mandan acusando a negro de otro caso. Con copo y shooters que te la vacían, si la sacan negro no es pa' hacer el payaso. Por eso siempre me retraso. La Fori Omi, por si acaso. Uno pa' calmar el estrés, mandan acusando a negro de otro caso. Con copo y shooters que te la vacían, si la sacan negro no es pa' hacer el payaso. Que si la sacan no es pa' hacer el payaso. Estoy hablando con bros que un de fondo dice que nada cambia, sigue vendido en la crema. Todavía no sale sin la suya con la misma gente, sigue habiendo problemas. Y es que me siento solo a mitad de la equipa atrapada en el sistema. Anamoy es so fly, man. Ahora ya entiendo por qué me tienen tema. There are no smoke with people, boys days. Ninguno stop pussy, nigga, a mí me tose. Nigga, don't sleep, you better watch out. Ten cuidado cuando salga después de la tose. Y el top 1 cae en la región continental y se lo lleva Maezus con su esperanza. Sí, Maezus ocupa el top 1 por segunda semana consecutiva aquí en Boco Boco. Buenas noches, marca las 8, hora local, y nos encontramos en el Cine Marfil, donde se va a vivir en directo una actuación del brillante artista Maezus, que nos va a deleitar con su nuevo sencillo. Esperemos que les guste. Si yo fuera tan rico, Milletes, De los mis hermanos estarían en otro lugar. Juro, Que duerman bien los míos, Que no tengo sueño, ya después podré descansar. Y sin Borja no soy yo, Juro, Te lo juro por esos billetes que este soy yo. Que la vida sí es un traco, Solo pierde aquel que no se atrevió. Ojalá, Puedas triunfar conmigo, Nueve ya son testigos, Veinte decisivos, Yeah, Un sueño que persigo, Pienso y lo consigo, Peligro mientras vivo, Yeah, Dale, 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 Solo pierde aquel que no se atrevió, Ojalá, Puedas triunfar conmigo, Nueve ya son testigos, Veinte decisivos, Yeah, Ole, Un sueño que persigo, Pienso y lo consigo, Y así nos vamos, felicidades a Mayesus y a todos sus artistas, Que han ocupado lo que es nuestra lista del top, ¿Vale? Enhorabuena a todos sus artistas, Estamos ya, Esta semana hemos tenido la selectividad, Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo muy especial, Alguien que sabe que me tengo muchísimo cariño, Y he estado haciendo la selectividad, Sabe quién es, Sabe quién es, Pues nada, Nos vamos a decorar, A ser felices, A seguir viendo televisión y neocatorial, Para los estudiantes, No os descuidéis, Hay que seguir repasando, Si estáis pasando una mala temporada, Pues nada, Hay que aguantarse, Hay que aguantarse y nunca hay que perder la esperanza, Así que nos vamos, Hasta el próximo fin de semana, Hasta el próximo fin de semana, Hasta el próximo fin de semana,